Mamá es la palabra más dulce del universo Gracias mamá por entendernos y darnos tu amor El mejor regalazo para mamá Celebrando el mega mega aniversario De esta guía solor sano Sábado 7 de mayo En el local Imperial Mercedes, Imperial Mercedes Llega la Santa Tierra Chukis para cantarle a mamá Eso, eso Dalia Solorzano en concierto Impresionante homenaje a la madre Domaina Liza de Luna Marley Obregón Lorena Pelarán Clemente Quispe Llega Herrera Marco Musical Los Jaraneros de América Sorteo de canastas, prendas de vestir Premiando a la madre A la abuelita machinguenguenchona Sábado 7 de mayo En el local Imperial Mercedes, Imperial Mercedes Chukis Recuerda El 7 y 8 de mayo Campeonato Relámpago ¡Feliz aniversario Contarías Solorzano! Mamachita linda Mamá 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 Música 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 Gracias por ver el video.